El futuro subsecretario de Transporte y Obras Públicas, pero también presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional en Montevideo, en momentos de definiciones de candidaturas. No sé cuánto le vamos a poder sacar, porque hemos dicho bastante ya de hasta dónde están las cosas en la coalición, pero cómo viene la cosa a la interna del partido, por lo menos. Bueno, estamos, como recién comentábamos, fuera de cámaras, en pleno proceso de negociaciones. Hay más de un candidato sobre la mesa. Estamos hablando, además, que no es el candidato de un partido, sino que es de un espectro de partidos, de la coalición multicolor, con lo cual estamos permanentemente cambiando ideas y hablando de nombres. Va a haber una definición en las próximas horas, pero estamos en las últimas instancias de ese proceso de negociación para definir, en principio, lo que sería un candidato de los distintos partidos. ¿Un candidato único? En principio, sí. No se descarta ninguna posibilidad, pero en principio se estaría hablando de un candidato único. Si aparece un nombre que convenza, que parece haber uno que es el de Bausá, pero falta su sí, ¿no? Y eso es lo que dice hoy, por lo menos el líder del país, y es lo que venimos hablando, que se va a insistir en plantearle de parte de toda la coalición un respaldo para ver si acepta. Y bueno, si no, se está marejando algún otro nombre y uno de los que se maneja es el desotero. Pero hay quienes plantean desde la propia coalición que es un error la candidatura única, que contra tres candidatos del Frente Amplio, poner un candidato solo es mandarlo a la guerra, con un tenedor, además, en el escenario previo en el que arranca, ¿no? Votó menos en octubre, va a arrancar abajo en las encuestas. Yo estoy tan convencido de eso. Si es un buen candidato y es un candidato que concita el apoyo de distintos partidos y tiene una propuesta alternativa y un programa de gobierno que pueda ser interesante para la ciudadanía de Montevideo, para mí al revés, poder reforzar lo que es una propuesta a nivel departamental. Creo que es muy opinable todo esto. En lo personal, creo que un buen candidato único puede, al contrario, ayudar a solidificar una propuesta de varios partidos para el departamento de Montevideo. ¿Iría bajo el lema del partido independiente? Se ha conversado de eso, pero también es objeto de definiciones que van a suceder en las próximas horas. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿La ven como una elección que pueden ganar o buscan posicionarse mejor, promover una figura nueva? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es cambiar lo que es la administración del departamento de Montevideo, que ya lleva 30 años, es una gestión que tiene un desgaste importante en lo que tiene que ver con algunos aspectos fundamentales, en la basura, en temas de transporte, donde tampoco han habido cambios sustanciales para los montevideanos en los últimos años. La Intendencia de Montevideo, además, genera un gasto totalmente desproporcionado, es decir, la ciudadanía de Montevideo paga impuestos que no ve después en obras. Esa enorme burocracia que hasta tiene una... hasta simbólicamente, esa enorme torre en medio del centro de Montevideo, que la gente no tiene muy claro, tiene muy claro que le consume dinero, pero no tiene muy claro en qué le devuelve en servicios. Nos parece que es un modelo que está perimido y que necesita cambiarse, es decir, necesita oxígeno, necesita renovar. No nos parece, en cualquier ámbito de una administración, que seis periodos nos parece ya absolutamente suficiente como para mostrar logros y mostrar resultados, que notoriamente en áreas importantes, como las que le mencionaba, no se han mostrado resultados. Y además, en este último periodo que vivimos de la Intendencia de Montevideo, a nivel ejecutivo han habido experiencias a nivel de los municipios, donde en el caso del Partido Nacional, por ejemplo, podemos mostrar gestiones en el municipio CH, en el municipio E, con gente joven, con gente con otra cabeza, con otra cercanía de repente con los vecinos. Y entonces, se puede, con esos elementos que le digo, con la necesidad de cambiar una gestión, mostrar una propuesta alternativa, que esa es, en definitiva, la apuesta que tenemos. ¿Todavía puede aparecer algún nombre que esté por fuera de la palestra y incluso por fuera del escenario político? Yo creo que puede aparecer algún nombre. ¿No es una imagen un poco derrotista el hecho de que varias de las propuestas hayan ya rechazado esta posibilidad, como Pedro Bordaberri, como en el caso de Bausá, que prefiere ir a la Secretaría de Deportes? ¿No da una imagen de la coalición de cómo que ya dan por perdida esta elección? No, yo creo que, aparte, son dos casos distintos. Si hay gente que tiene, de repente, un proyecto privado que ya tiene encaminado y, no sé, si le ofrecen una responsabilidad pública, no está en un momento de su vida para aceptarla y, de repente, hay gente... Ese es el caso de Bordaberri, por ejemplo. Claro, y después hay gente que tiene, de repente, como en el caso de Sebastián, él también tiene una abarcada vocación por los temas del deporte. Y entonces, obviamente, que es atractivo para él el tema de la Secretaría Nacional de Deportes, es algo lógico. Pero creemos que hay una necesidad de cambio, como recién les expresaba, y nos parece muy importante poder contar con un candidato de ese nivel para ofrecerle a la ciudadanía. La última sobre este tema. ¿Qué condiciones reúne Bausá? Porque, de repente, el otro candidato, si no es él, debe reunir condiciones similares. Cada candidato tiene sus condiciones propias. La idea no es replicar... Porque, aparte, es muy difícil. Son personas distintas. En el caso de Sebastián Bausá, nos parece que fue un gran administrador de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Además, es un área muy sensible para los uruguayos. No todos los uruguayos. El 90% nos gusta el fútbol. Está asociado, además, a un proceso muy exitoso como el de Sudáfrica 2010. Además, fue una persona cuya gestión ha sido absolutamente escaneada por todos los problemas que sabemos del fútbol y salió absolutamente indemne de todo ese proceso. Y, además, es una persona... Se salió limpio del escándalo internacional. Exacto. Estaban coimeados 9 de los 10 presidentes de la cooperación de la cooperación sudamericana que no fue señalado por corrupción, en ese caso. Exacto. Y, además, es una persona que, los que lo conocemos, sabemos que tiene muy buen trato con la gente, muy buen diálogo. Es una persona con un carisma especial, que llega muy bien a la gente. Es decir, para nosotros reúne las condiciones para ser un gran candidato a la intendencia de Montevideo. Pero, bueno, necesitamos también de la voluntad de él para ese proyecto. Habrá que ver. Bueno, ¿cómo viene la transición en un ministerio tan particular como es el Ministerio de Transporte, en principio? ¿Cómo está trabajando el equipo? ¿Qué contactos ha habido con el gobierno saliente? Yo lo encargaría de dos aspectos. Por el lado de lo que son las reuniones con la gente del ministerio, han sido fluidas. Hemos tenido un intercambio de información y hemos tenido reuniones con los jerarcas y con distintas reparticiones del ministerio para conocer la realidad en que está hoy por hoy un ministerio tan importante como el Ministerio de Transporte y que maneja un presupuesto tan importante también en materia de obras y en todas las áreas que tiene bajo su ejida. Después estamos preocupados por algunas realidades que hay en el sector. A nivel, por ejemplo, de la Administración Nacional de Puerto es un endeudamiento importante. Ha tenido que apelar en los últimos dos años a casi 100 millones de dólares de reservas. Queda con un endeudamiento a futuro para este periodo que es importante en un momento que además ha habido una baja de actividad en el organismo. A nivel de AFE tenemos problemas también tal vez superiores porque hoy por hoy el tren está parado porque el acceso al puerto de Montevideo dentro de lo que ha sido la negociación del contrato con el ferrocarril central está previsto que pueda estar hasta tres años suspendido el ingreso al puerto de Montevideo y se sabe que las cargas que maneja Self que es hoy la operadora privada de cargas son básicamente cargas de exportación con lo cual hoy le estamos pidiendo nosotros al consorcio una solución para ese tema que se pueda apurar el ingreso al puerto de Montevideo por la vía ferroviaria. Tenemos algunos problemas además en obras que ya están previstas dentro del organismo por ejemplo en la línea litoral que era la línea que va de Piedra Sol a Salto que está prevista con un préstamo FOSEN de los fondos de convergencia estructural de Mercosur tiene un desfasaje ahí, un error de cálculo un proyecto del entorno de 130 millones de dólares faltaron 100 millones de dólares es una cifra muy importante porcentualmente con lo cual no se va a poder terminar esa obra están las autoridades actuales tratando de llevar en vez de llevarla a Salto y que cruce por la represa que llevarla al puerto de Paisandú esa línea por otra parte tampoco está previsto que una con el ferrocarril central con la ruta 5 con la línea que va a Rivera así que hay distintos problemas de gestión además también en esos organismos es decir, tenemos un menú de opciones para trabajar bastante dentro de ese menú mencionabas el ferrocarril central que es una obra que ya está establecida que se empieza a llevar adelante que tiene este aspecto del puerto pero que también tiene la resistencia a partir de la decolección de firmas de algunos grupos entre ellos hay un diputado electo por la coalición si se quiere que es el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Luz han juntado en 8 localidades ya el 15% de las firmas para intentar habilitar que la junta departamental o les dé la razón en que la obra pase por el costado de la localidad o convoque según dicen ellos obligatoriamente a una convocatoria popular para votar a favor o en contra justamente de esa posibilidad de que el tren haga la circunvalación a esas localidades ¿cuál es la posición del gobierno sobre este asunto? del gobierno electo, ¿no? nosotros en su momento hemos manifestado las profundas discrepancias con la forma en como el gobierno actual negoció el contrato con UPM y como además ese contrato no fue enviado al parlamento en su momento sino que fue enviado después de hecha la negociación nosotros creemos que obviamente es un contrato complejo porque no se ha negociado por parte del Estado de la forma que nosotros entendíamos que se tenía que haber defendido el interés nacional y se ha concedido demasiado es un contrato caro es un contrato muy oneroso para los uruguayos y somos conscientes de esa dificultad en lo que tiene que ver con los vecinos ya desde nuestra gestión en la Cámara de Diputados hemos tenido contactos permanentes es más con los distintos vecinos vecinos de Sarandigrande con vecinos de Montevideo que son de repente los que menos aparecen pero que también han sido perjudicados vecinos de la zona de Capurro, de Colón de Sallao que también estaban juntando firmas que por ahora no han llegado al porcentaje hay gente que la vía le pasa prácticamente muy cerca 8 o 9 metros de la casa en la zona de Capurro y Uruguayana las casas están muy pegadas nosotros le planteamos al ministro cuando una vez citamos a la comisión que se expropiara esa parte bueno sabemos que después se avanzó en ese sentido que hay algunas casas que van a ser expropiadas en la zona de Capurro pero bueno sí somos conscientes de los problemas que genera y en ese sentido este ministerio va a ser abierto a las opiniones de los vecinos y a que tengan la información necesaria en muchos casos además hay falta de información ¿pero hay margen de acción una vez firmado ya el contrato o también la obra se encarecería demasiado en el caso de que los vecinos junten la firma si se pudiera llevar esto a él? hay margen de acción poco margen de acción y en caso de hacer los bypass la obra se encarece naturalmente lo que pasa es que si ahí hay un pronunciamiento nosotros tenemos que acatarlo entonces en ese sentido ¿estás hablando de esta obra que dejó 100 millones de dólares que no fueron fiscalizados correctamente o por un error en los cálculos de lo que iba a llevar que iba a quedar incompleta todos esos temas van sumando una cantidad de dinero que por lo menos como uno lo escucha es un panorama bastante difícil de encarar como para sumar más costos a otras obras ya previstas Uruguay tiene un problema muy grave de déficit fiscal que nos deja este gobierno saliente muy alto en el entorno del 5% con lo cual nosotros tenemos claro que para hacer obras vamos a tener que tener una creatividad muy importante para conseguir recursos vamos a el tema que recién no te lo terminé de cerrar el tema de los 100 millones que faltan para esa vida no lo vamos a poner en este momento porque no están y además no nos parece prioritario porque tampoco esa línea tiene una cara que justifique hacer la obra es decir se hizo pero no nos han dado la información de cuál es la justificación de invertir ese dinero el camino pero perdón si la gente se convoca a los plebiscitos y la gente de estas ciudades vota que no quieren que les pase por el medio se va a cambiar la traza y nosotros tenemos que no podemos desconocer un pronunciamiento de ese tipo como ministerio no podemos desconocer un pronunciamiento de ese tipo no nos vamos a adelantar a las circunstancias llegado el momento si se formaliza un pronunciamiento de ese tipo y no lo podemos desconocer somos conscientes de los problemas que tenemos y el costo adicional lo puede pagar UPM bueno habrá que negociar en su momento habrá que negociar en su momento pero según lo que se conoce del contrato habría posibilidad de que lo pague UPM o eso ya está totalmente cerrado recordemos que la concesión de la obra del ferrocarril central no es a UPM no no por eso pero hay un costo adicional o sea que hay que pagar los millones que cuesta el ferrocarril no es obviamente a UPM sino a la empresa que se constituyó para participar de la concesión de la exigencia de UPM sí sí lo que sí fue pero la pregunta creo que por donde iba Leo es desde el gobierno no hay una postura de no le vamos a pasar por arriba al pronunciamiento departamental con una ley nacional están equivocados en el camino legal que están eligiendo y por ahí no puede haber un pronunciamiento se va a reconocer el pronunciamiento nosotros no podemos desconocer un pronunciamiento me parece que en ese sentido tenemos que ser respetuosos y lo hay ya le digo estamos en una situación fiscal muy compleja con muy pocos recursos la verdad que nos está quedando muy pocos recursos el otro día tuvimos una reunión en el ministerio donde ya se nos informó de los compromisos que hay para dos años en materia de obra sobre todo en la corporación vial del Uruguay cosa que nos dejó preocupados además hay recursos de los peajes que están comprometidos es decir es una situación compleja de muy poca disponibilidad de dinero en los dos primeros años a lo que se suma la situación general del país nosotros no podemos ser una isla en la situación general del país entonces estamos pensando por ejemplo en obras viales en procedimientos de concesión y también en los procedimientos de PPP que no los descartamos aunque también es cierto que por esta obra del Ferro Carré Central y por el otro paquete de obras que ya están comprometidas el margen que queda estamos muy cerca del tope exactamente perdón no pero me imagino la situación de que no desconocen un pronunciamiento no hay dinero para hacer el bypass el margen de PPP ya está casi completamente utilizado ¿qué opción le queda al nuevo gobierno para poder responderle a su ciudadano? lo que pasa es que a ver vamos a esperar que pase eso vamos a esperar que pase vamos a ver cuánto lleva y en su momento se verá es decir nosotros como gobierno no podemos desconocer ahora si se plantea el problema bueno habrá que poner inventiva y ver de dónde salen los recursos para generar esas obras que obviamente van a generar recursos adicionales a un proyecto que ya es caro y que ya tiene resistencia de una parte importante de los uruguayos porque no tiene claro cuáles son los beneficios que va a tener por ese importante compromiso fiscal que lleva adelante un proyecto de este tipo evidentemente bueno eso se va a definir en las próximas semanas probablemente y cuando empiece a ejercer el próximo gobierno va a haber un panorama más claro de qué es lo que puede pasar ¿qué otras obras fundamentales? faltó estaba Leo perdón era sobre esto le quería preguntar pero hace vos esa y yo la otra le iba a cambiar yo también le quería preguntar en ese panorama complicado que tienen para obtener recursos ¿tiene detectado que la burocracia la parte burocrática del ministerio tenga margen para recortar? ¿es un ministerio donde se puede achicar en los gastos de funcionamiento? siempre hay margen para recortar seguro que sí siempre hay margen para recortar y en ese sentido vamos a ir con una política de tener claro que todo lo que sean gastos superfluos o gastos que no sean necesarios se van a recortar en ese sentido este gobierno ha comprometido un ahorro importante en el primer año y el ministerio está alineado con esa política que fijó el presidente de la república y el ministerio de economía así que vamos a actuar en consecuencia ¿ya han identificado algún gasto que se pueda recortar en estos intercambios de transición? bueno recién estamos viendo analizando los primeros materiales que nos han enviado pero no tenemos dudas que se pueda recortar si no le pasan a su cena te quería preguntar sobre esas obras que vos planteás son importantes pero hoy difíciles de concretar pero en algunos casos también el país las tiene pendientes supongamos que hay una coyuntura favorable que permite avanzar en alguna de ellas ¿cuáles serían prioritarias? ¿qué obras grandes de infraestructura Uruguay hoy tiene pendientes más allá de lo que hemos conversado recién? hay algunas obras que ya te podría adelantar que las tenemos en carpeta una es la ruta 6 desde el puente del 329 en el Río Negro hasta Bichadero es una ruta nacional que necesita hacerse prácticamente de cero entonces nos parece que uniría toda una zona productiva y facilitaría el acceso bueno ni que hablar de vehículos pero por camiones a toda una zona del país que hoy está bastante complicada de tener buenas vías de acceso tenemos la finalización de la doble vía de la 1 a Colonia de la radial de Tarariras hasta Colonia no son muchos son unos 30 kilómetros 35 kilómetros no es mucho pero nunca se terminó tenemos la finalización del anillo perimetral unir donde termina la ruta 5 con la ruta 1 con la zona de Santiago Vázquez también se nos ha dicho que no es una obra tan compleja tenemos el bypass a la ciudad de Minas tenemos el bypass a la ciudad de Durazno eventualmente el bypass a Paso de los Toros y hay un proyecto que es más ambicioso pero bueno que a futuro dependerá de la coyuntura dependerá de la coyuntura que es la doble vía a Durazno de la ruta 5 la ruta 5 la ruta 5 porque notoriamente va a incrementar con todo el tema de la planta de Paso de los Toros y bueno obviamente el tránsito de camiones y todo ya hoy por hoy tiene un tránsito importante y entonces desde la ciudad de Canelones hasta Durazno hacer la doble vía en esa zona bien el ministerio o el ministro de transporte disparó lo que fue la polémica pública sobre el ingreso de funcionarios al Estado en una entrevista acá donde hablaba de esos 70 pasantes ¿en qué está el tema? ¿han podido profundizar más? desde el gobierno se criticó mucho que no se entendía cuál era la situación en la que estaban esos trabajadores que en realidad estaban presupuestados desde hace tiempo y que ya se sabía que no podía ser ninguna sorpresa encontrárselo en ese o en el ministerio que fuera ¿cómo lo evalúan? El tema es así en el gobierno del presidente Mujica se votó una ley que cambió el ingreso de funcionarios al Estado a la administración central y se ingresan por un régimen de provisoriato de 15 meses esos funcionarios a los que aludía el ministro designado están en ese régimen no todos ingresaron en el mismo momento con lo cual la mayoría están ya en la finalización de ese proceso tenemos que ver caso a caso porque hay varios que todavía tienen un examen por dar tienen una evaluación final para dar y en ese caso sí quedan presupuestados entonces están en distintos fases de su proceso de ingreso al Estado y bueno y naturalmente que el Estado uruguayo tiene una plantilla de funcionarios muy alta en algunos casos son funcionarios jóvenes y calificados también que puedan aportar entonces me parece que en ese caso tenemos que ver ir viendo los distintos casos no son todos iguales en el caso del ministerio de transporte es un número mediano es un poco más que ese número después estuvimos mirándose un poquito más hay otros ministerios que tienen hablaste de cientos de funcionarios como el Mides habrá que ver cuando lleguemos bien cuál es la situación en que están esos funcionarios y caso a caso y además muchos de ellos aún tienen una prueba que dar para entrar al Estado Juan José muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana gracias gracias futuro subsecretario de transporte y obras públicas y presidente de la comisión departamental del partido nacional con tarea por estas horas en la definición de la candidatura vamos a hablar de fútbol después de la tanda pero antes vamos a ver vamos a ver